Sorpresa en la final femenina del Grand Slam, el primero de este año 2016. Estamos hablando del Abierto de Australia y la alemana Kerber venció a Serena Williams, a la más chica de las hermanas Williams, que estaba todo dado ya como para que se sume un nuevo título de Grand Slam a su vitrina. Y lo más importante es que si hubiese conseguido el título de este Abierto de Australia, hubiese llegado a 22 Grand Slam, lo mismo que Steffi Graf. Bueno, la sorpresa la dio una alemana. Estamos hablando de Angelique Kerber, la venció en 2 horas y 8 minutos de juego. 6-4, 3-6 y 6-4 a los 28 años. Consiguió su primer título de Grand Slam. Estuvo a punto de irse eliminado en la primera ronda de este torneo y sin embargo dio la gran sorpresa sobre el final. Tendremos que estar atentos también a lo que sucede a la jornada de mañana, la final de hombres entre Andy Murray y Novak Djokovic. Y lo más importante va a pasar por lo que suceda con Murray, porque su esposa está a punto de dar a luz y todo podría quedar truncado si es que en las últimas horas tiene la necesidad de asistirla en el parto, de estar con ella. Por lo tanto, habrá que estar pendientes. Ese es el gran final que va a tener este Abierto de Australia. Y el saludo entre la subcampeona, Selena Williams, se lo va a atacar, soy la campeona, la alemana.